Seguro la van a recordar, pero necesito que pongan todos sus recuerdos acá en la mano. Arriba la mano, y si de verdad les mueve así la panza del corazón, entonces vamos a mover la mano para compartirla, ¿ok? Voy a ver, a ver si es cierto en sus caras. A ver cuántos segundos tardamos en reconocer esta que sigue. Si les mueve el corazón, arriba. Algunas caras de... ¿Cuál es esa? Ese no lo sé. Pero ahorita que empiece la figura seguramente todos van a sentir en la panza. Un despertar en la paz, el silencio, espero que por un momento mis pensamientos vuelen a sentir. Quise mostrarme al de ti, como alguien de tu corazón. El tiempo pasó, me arrepentí, ahora pediré tu perdón. Mi decisión causó el gran error, me dominó el temor. Hoy me descubrí, dime estar de ti lo que hay en mí. Ven, quiero saber que eres realidad, dame felicidad, cállerte a reír, cállerte a llorar. Lo quiero descubrir, ¿por qué esperas? Si es que termine entregar mi vida, hoy ya no es así, me decidí y nada habrá que me lo impida. Quiero que mi corazón lo conce, un sentimiento al desconocer. El amor siempre no es así, me decidí y nada habrá que me lo impida. ¡Gracias! 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 ¡Venga, solos! ¡Venga, solos! ¡Gracias! ¡Venga, solos! ¡Un público más fuerte! ¡Un público más fuerte! ¡Un público más fuerte! ¡Muchas gracias! ¡Listo, cantan!